Quiero subir el talón del partido, el telón, mejor dicho, quiero subir el telón del partido de Lamine Yamal porque estuvo muy vigilado por el lateral Banderson, también por otros que estaban cuidando cada uno de los movimientos del Niño Maravilla hasta que, bueno, apareció para iluminar al Barça y para marcar el único tanto. ¿Qué calificación le das a Lamine Yamal, Baraka? Arranco contigo. Es que es sumamente complejo calificar a un jugador en el contexto en el que se encontró. Es decir, yo creo que Lamine no pudo hacer más de lo que hizo. Le pongo una calificación muy alta. Ponerle 10 sería escabellado porque no metió tres goles y le dio vuelta al marcador. Eso sería un 10. Pues sería una calificación alta, tan alta como pueda. No sé, un 8. Perfecto. O un 9. No seas pichirre. Bueno, bueno, un 9.5 si quieres. A mí me gustó mucho. A mí también, a mí también. O sea, tuvo muy bien el trabajo defensivo del Mónaco cuidándolo. Echarse el equipo a la espalda, empatar el partido. Cuando el Mónaco, diga lo que diga Moy, tuvo total control y llegadas continuas y falló un montón de ocasiones. El Barça no falló, la única que tuvo. La única que tuvo fue la Lamine y acabó dentro. Y es un jugador enorme. Y estaba revisando las estadísticas de la Lamine porque mi sensación es, wow, cómo recupera, cómo se esfuerza, cómo corre. Siempre lo hace 11 contra 11. Con 10 lo tuvo que hacer más. Y vaya que en ese 4-4-1 se puso a trabajar y a recuperar como el que más. Además, hoy no pierde, o sea, no le quitan un solo balón a la Lamine. Es atacante. No le quitaron una pelota. La Lamine quitó 5. Recompró 5 veces la posesión. Como ya hizo, claro, en el gol que abrió el marcador el fin de semana. Y que se inventó él robándole la pelota a un defensa rival. Y tiene eso. Además de todas las luces, todo lo que es evidente en el juego de Lamine. Además es eso, ese oficio defensivo. Porque no solamente es que se esfuerza, es que sabe defender. Defiende muy bien. Y partidos como hoy lo necesita. Qué niño maravilla. Se nos cae la baba cuando juega al fútbol. ¿A quién le recuerda Lamine Jamal? Ya sé por qué me lo preguntas. Es emocionante verlo rescatar al Barça. A ver, emociona. Porque es el típico jugador que, insisto, con 17 años, con 17 años recién cumplidos, hace que los culés y aficionados al fútbol en general quieran pagar un ticket, un boleto, para ver un partido de Lamine Jamal en directo. O sea, y no somos conscientes muchas veces por las prisas en las que estamos ahora mismo en estos tiempos, en los que no tenemos pozo, ni paciencia, ni tranquilidad. Pero es que tiene 17 años. Y un tío con ese pozo da la sensación que lleva 15 años en el primer equipo del Barça y que lleva a su espalda más de 5 títulos de Champions. Es que, de verdad, yo cuando le vi hoy, después de lo que pasó entre Ter Stegen, Erick García, la expulsión, cuando marca ese gol, teniendo además una opción de pase clara a Lewandowski, es de un tío que tiene mucho carácter, que tiene mucha personalidad, que tiene además una calidad tremenda. Encima yo le he tenido la suerte de ver y de observar apenas a 3-4 metros en la banda, por ejemplo, del partido entre el Rayo Vallecano y el Barça. Y es que es un tío que es fuerte físicamente. No para. Es muy complicado tirarla abajo, que sabes lo que va a hacer, pero es que no le pilla absolutamente nadie y que además dentro de ese físico, que está formándose, por cierto, tiene una elasticidad diferente al resto. O sea, es que estamos ante un fenómeno que yo no sé si llegará a ser como Leo Messi. Eso, el chat puede responder a esa pregunta que también nos interesa. No nos emocionamos. Pero, pero, que no sé si puede estar cerca, pero que puede estar en esa conversación dentro de un tiempo o si sigue así. Claro. Creo que, ¿por qué? Ahora, Moy, marcar tu primer gol de Champions en Mónaco bajo la atenta mirada de Michael Jordan. Esto tiene que ser así como que algo… Eso no lo habíamos dicho, pero eso… Perdón, claro, parece broma, pero hombre, un estadio chiquito. Pero Jordan, todo el mundo sabía que estaba ahí y seguro, yo no creo que sea una locura pensar que eso también fue un condicionante del partido. Es que estaba Michael Jordan ahí y además no estaba distraído, ¿eh? Cada vez que lo pasaba a la cámara se va muy atento al partido y sabemos que Jordan juzga, es un tipo que juzga y los jugadores sabían que estaban bajo esa mirada. ¿Te parece un buen augurio esta forma de marcar tu primer gol de Champions para la Minja Malmo hoy? No, me pareció un golazo, o sea, y es lo que dice Barak, que se le vio atento a la tercera vez que lo enfocaron, que el realizador se fijó en la figura de Michael Jordan, a la tercera ya salía con una gorrita, con el logotipo de… Ah, me estás diciendo que estaba actuando. No, 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 que aprovechó el momento, aprovechó el tiro para ponerse una gorrita porque Sol, la verdad, es que no hacía en el estadio, básicamente porque era de noche, pero bueno, ahí estaba, el marketing que está siempre, siempre está ahí. Y hay que tener en cuenta que la Minja Malmo juega con, viste calzabotas de la competencia de la empresa que, para la que trabaja o tiene una firma propia, Michael Jordan, es decir, que aún más morbo en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad, yo cuando han anunciado en la tele, o han anunciado en la transmisión de Movistar aquí en España, que estaba Michael Jordan, he pensado, uff, este se, madre mía, en cualquier momento sale dormido. No, 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 la verdad es que el tío se le ha visto, se le ha visto acentrado, bueno, y eso siempre podrá decir la Minja Malmo, eso no, pues que su primer gol en Europa, que fue un golazo, es el segundo jugador más joven del Barça en la historia de conseguirlo, los dos son del Barça, el primero es Ansumane Fati y el segundo la Minja Malmo, por 28 días de diferencia, pues evidentemente siempre la Min podrá decir que el día que él marcó su primer gol en Champions estaba un tal Michael Jordan viendo el partido en el palco. ¿Y quién sabe si en 30 años, digamos, un tal la Minja Malmo estaba marcando su primer gol de Champions, Barak? Sí, pinta que sí, pinta que sí, esto es una carrera larguísima, llena de obstáculos, de malas influencias, de lesiones que le van a acechar, de muchas pruebas para la Minja Malmo, pero vamos, en este maratón, en el que apenas va en el kilómetro 2 o 3, sobresaliente su carrera, ¿no? Vamos a ver cómo la va llevando, tiene pinta que va a ser un jugador para recordar, ya lo que hizo ya es historia, es decir, si hoy se retira a la Minja es lo increíble, ¿no? A la Min le queda muchísimo, obvio, si hoy decide, señores, me retiro, quiero dedicarme a otra cosa, wow, qué pena, pero ya hizo historia, el tipo ya ganó la, no solamente ganó la Euro, sino que fue figura de una Euro, ya metió varios goles en primera división, ya metió gol en Champions League, por supuesto que tiene mucha historia por escribir, pero lo más impactante es que si lo vemos fríamente, la Minja Malmo se retira a los 17 años recién cumplidos, porque falta un mundo para cumplir 18, y es un tipo que va a ser recordado, ¿no? Ahora, si va a llegar a los niveles de Neymar, ¿no? Que pintaba muy alto y luego quedó como un tipo que se ha recordado, que tiene sus récords, pero que claramente no llegó a donde se esperaba, o donde algunos esperaban que llegara, o si va a llegar más allá de lo de Neymar, o ni siquiera va a llegar al nivel de Neymar, eso lo veremos, ¿no? Pero yo creo que sí, el hecho de que a los 18 años la Minja Mal, pase lo que pase con él, y hace historia del fútbol, y historia digna de ser recordada, te pone en contexto lo grande que está haciendo. Pero, ¿qué necesita la Minja Malmo para que todo lo que uno imagina pueda hacerse dé? O sea, en el contexto futbolístico, jugar dónde, con quién, ¿me explico? Porque todavía no tenemos claro cómo va a quedar en unos años, o esta temporada, o al final de la temporada, el ataque del Barcelona. Muy, Rodri, quien quiera responderme. Hombre, yo creo, y yo creo que lo único que le ocupa es a la Minja Malmo, es que si tiene salud física, que no se lesione, salud mental, que es que su entorno lo deje actuar y no interfiera más de lo que toca, hay que recordar en ese sentido que a él lo maneja ahora George Méndez, que anteriormente lo hacía Iván de la Peña, exfupolista del Barça, entre otros equipos, Iván de la Peña consiguió que la Minja Malmo pudiera residir en la Masía, cuando, por distancia geográfica entre Barcelona y Mataró, que es donde residen sus padres, no le pertocaría estar en la Masía, pero Iván de la Peña consiguió hacerle un hueco, consiguió que el club lo metiera en la Masía y ahí pudiera crecer él de manera muy tranquila. O sea, si tiene salud física y salud mental, como te decía, lo único que le puede pasar a la Minja Malmo es crecer más, porque por detrás ahora vienen futbolistas que le van a arropar mucho, que van a hacer mejor el juego del Barça y van a hacer mejor, van a facilitar más el juego de la Minja Malmo. Tiene que aparecer Frenkie Jong, tiene que aparecer Gabi, en unas semanas también debería reaparecer de nuevo Fermín. Es decir, hay futbolistas que lo que tienen que hacer en cuanto se sumen ya al pleno rendimiento con el equipo es que el bloque funcione mejor, lógicamente también Dani Olmo, el cual creo que hoy el Barça lo ha echado mucho en falta. Y eso, en cuanto aparecen esos jugadores, pues si la Min ya está funcionando bien, con futbolistas que le tienen que facilitar más las cosas, pues evidentemente todo será mucho mejor. ¿De acuerdo, Rodri? Sí, sobre todo que no le maree Jorge Méndez, y yo lo digo abiertamente, porque creo que a nivel físico está como todos los jugadores, que dependes de tener esa fortuna con las lesiones, pero a mí un poco lo que yo creo que él lo tiene muy claro, el hecho de triunfar en el Barça, lo ha dicho sin ir más lejos en una entrevista hace un par de semanas, que él quiere ser una leyenda del Barça, y yo pienso que en ese aspecto lo tiene claro, por lo que además me cuenta gente de su entorno, es un chico que tiene la cabeza sobre los hombros, y que en ese aspecto no creo que pueda peligrar, a pesar de su juventud, pero eso, a mí el único temor que tengo es que a Jorge Méndez le pueda volver un poco loco en algún momento, sobre todo cuando la cosa con el Barça igual no salga bien, veremos a ver cómo va el rendimiento con el club, y que le pueda poner los ojos chirivitas, y que diga, ah, pues vete aquí, vete allá, que luego vale bien o bien o mal, pero a mí es un poco el único temor que tengo, porque estoy con Moy, que con Iván de la Peña creo que iba a estar mucho mejor asesorado, pero bueno, es el único contra que tengo en esa evolución, que creo que para Alameen Jamal va a ser muy positiva, y que ha aprendido mucho de sus errores, de los errores de su entorno, y sobre todo también de los errores de piezas muy parecidas a nivel de jugadores, que han irrumpido con mucha juventud, o con la juventud casi parecida a la de él, y que en su día parecía que estaban llamados a ser megadioses, y se han quedado en el camino, y él creo que ha aprendido un poco la lección en ese aspecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!